Y de los campeones en autos y en motos a un potencial campeón también, ¿no? Los Patronelli ya han marcado cierta historia en el Dakar, en los cuatrimotos. Alejandro no va a estar en esta oportunidad sin marcos y también está con nosotros en la previa de RPV Televisión. Hemos entrenado tres meses aproximadamente para esta carrera, que es normalmente lo que hacemos. Nada, contento por estar con Yamaha Argentina nuevamente, con Yamaha Francia, este nos sumó en el equipo. Bueno, Yamaha Perú no está con nosotros, pero estamos porque es Yamaha, así que nada, abrazos a ellos también. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un Dakar tranquilo, lo más prolijo posible, digamos, ¿no? Uno nunca sabe que hay que largarlo el Dakar, ¿no? Perú es una de las etapas más difíciles. Tiene un territorio, bueno, ustedes lo conocen muy bien, es toda arena, médanos. Tiene partes también de piedra, los guadales, y te meten en partes muy trabadas que, nada, por ahí sufre un poco la alta temperatura con el motor del cuatri. Y, bueno, por eso hay que cuidar, hay que cuidar mucho y ver cómo se da todo. Y yo pienso que nos va a agarrar en Perú, y bueno, va a costar mucho pasar y llegar hasta, llegar al ritmo de carrera que uno está, ¿no? Ale no quiere, la realidad es esa, no hay otra cosa, dijo, voy a estancar un año. No hay ningún motivo de nada, simplemente es una decisión de él propia de decir, no quiero estar. Yo pienso que el año que viene, calculo que va a volver, o no corre nunca más, o vuelve y sigue corriendo.